Marcos Rojo al Manchester United, sí, de la polémica previa a la Copa del Mundo, a este presente del defensor que pasa del Sporting de Lisboa al Manchester United, el equipo dirigido por Van Gaal, un negocio impresionante. El pase más caro de un futbolista argentino hasta el momento, 20 millones de euros. Es cierto que Van Gaal también pretende a Di María, que hoy jugó pocos minutos en el Real Madrid y la oferta es nada más ni nada menos de 68 millones de euros. Por ahora no fue aceptada por el Real Madrid. Pero Rojo viajará de Portugal a Manchester para hacerse la revisación médica y firmar un contrato por cuatro años. Un negocio para estudiantes que por derechos de formación recibe 750.000 euros. ¡Qué peinadito Marcos Rojo! Viste como Messi, había otro que hablamos ayer, ¿te acordás? Ayer habíamos visto a uno que se había hecho el mismo peinado. Neymar. Neymar, muy bien, muy bien. Bueno, el Sporting también agradecido porque con 9 millones de euros va a terminar su estadio polideportivo. Bueno, todo gracias a Marcos Rojo, nadie lo podía creer antes de la Copa del Mundo. Después de su buen trabajo, allí está el premio.